Bueno, muchas cosas hemos presentado, hemos propuesto y no han sido aprobados. Y nosotros pensamos que hay dentro de esas muchas cosas una cantidad de proyectos que mejorarían la calidad de nuestras instituciones, que le harían bien a la democracia, que mejorarían la calidad de vida de la gente. Para mencionar a algunos, nosotros, lo mismo que otros grupos políticos y también que otros grupos de la sociedad, pensamos que los jueces tienen que ser designados por concursos, para que todos puedan aspirar a la función, para que sean evaluados los antecedentes de todo, para que los más capacitados sean los que resulten elegidos, para que mejore el servicio de justicia. En el medio hay una demanda frente a la inseguridad de la población de Jujuy que para que sea satisfecha necesita que funcionen todos los sistemas que tienen que ver con la prevención y con el castigo mejor. Otro proyecto que también está ya de hace años y que inclusive el actual gobernador dijo que estaba dispuesto a discutirlo y después no lo hizo, es el de una nueva ley de coparticipación municipal. Hay en la provincia un sistema de distribución de recursos que termina en la discrecionalidad del que está en la casa de gobierno y eso condiciona a los intendentes y le priva a los vecinos de la posibilidad de tener lo necesario para recibir los servicios que les corresponden. En cuanto al medio ambiente, el tema no solamente de la minería, sino también por ejemplo en estos últimos tiempos se habló mucho del anuncio de la Presidenta que hablaba sobre la creación de la producción de biocombustibles y lógicamente para ello el ingenio Ledesma había solicitado realizar la tala de algunos lugares para poder allí justamente sembrar la caña de azúcar. ¿Cómo vio usted este proyecto y qué se puede hablar con respecto al medio ambiente? Bueno, es un proyecto sobre el que hay en Jujuy, un trabajo que viene haciendo que comenzó, sí, con esta inquietud o con este proyecto de la empresa Ledesma y que dio lugar a un programa de ordenamiento territorial de la zona boscosa de Jujuy que está elaborado, podríamos decir, en alguna parte y todavía faltan cosas por hacer. El proyecto de ordenamiento del territorio en la zona boscosa es una definición de tres zonas de la provincia, una en donde debe preservarse el ecosistema, la biodiversidad, que es una zona que en los planos aparece en rojo. Sería muy importante que esto se apruebe porque Jujuy es de todas las zonas donde hay bosques de montaña, que nosotros llamamos yungas, es el lugar donde está mejor preservado el ecosistema, donde hay especies, animales, vegetales que en otros lugares están extinguidas y que constituyen un patrimonio biológico y hasta turístico eventualmente de un enorme valor. Jujuy tiene la suerte de haber tenido algunas reservas naturales importantes como el parque de Caliguelgua y de además estar en una zona muy escarpada donde no es posible la agricultura, de modo que la preservación se ha hecho un poco en forma natural. Después en el proyecto se establece, se pinta con color amarillo una zona donde hay la posibilidad de hacer ciertas actividades, pero no desmontar. Se puede destinar a la forestación, por ejemplo, reemplazando árboles con otros árboles y otra zona que se pinta en verde, que son zonas que son aptas para la agricultura y que además no hay motivo desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad para... Bueno, ese proceso, ese trabajo está realizándose, faltan todavía unas cuantas cosas, falta que se pueda llegar a determinar en el territorio con precisión cuáles son los lugares en donde se puede hacer una cosa o la otra. Es decir que recién es, todavía la escala con la que se ha hecho el trabajo es demasiado grande. Falta que en las zonas amarillas también quede claro qué es lo que se puede hacer y qué no. Y sobre todo falta, o entre otras cosas, falta que se someta a la consideración de la gente, porque evidentemente hay mucha gente interesada, desde un punto de vista y del otro, interesada en aportar, ¿no? O interesada porque son propietarios de alguna región que después no pueden usar o sí pueden usar para ciertas actividades. Ese es parte de un trabajo que tenemos que hacer de ordenamiento del territorio, que es, en el sentido este de su pregunta, ¿no? De lo que es la protección del ambiente, podríamos decir el instrumento más interesante de la protección del ambiente es el ordenamiento del territorio. Es decir, de dónde se pueden realizar actividades determinadas que sean compatibles con ese territorio, de qué modo hay que organizar también las actividades humanas, dónde son las residenciales, qué pasa con también los residuos que producen las comunidades, cuáles son las zonas donde hay problemas de contaminación y hay que realizar tareas de mitigación. Es un trabajo que, en primer lugar, requiere juntar mucha información y, naturalmente, tiene una complejidad, pero es, como le digo, es, me parece a mí, la herramienta más importante para la protección del ambiente. Diputado Baca, en los últimos tiempos, muchas mujeres han empezado a hablar sobre la ley de Cupo, algunas se han manifestado públicamente, organizaciones, que no tienen que ver con el feminismo, sino simplemente con la necesidad de brindarse un espacio a sí mismas para poder participar en los hechos políticos de Jujuy. Usted volvió a hablar sobre el tema, es más, de alguna manera impulsó que se tratara este tema lo antes posible, pero para estas próximas elecciones sería imposible tratarlo y aprobarlo y reglamentarlo. ¿Cree que después del 28 de junio va a ser una obligación discutir este tema? Ya es una obligación hace un tiempo. La Constitución nuestra... En el recinto. Sí, sí, no, está bien, le tomo la palabra no para refutar, sino la Constitución nuestra prevé, entre los derechos políticos, hay un artículo, entre los derechos políticos de los argentinos y las argentinas, aquel por el cual se debe promover la participación política de las mujeres a través de sistemas como la ley de Cupo o de Cuotas, también se dice. Es una normativa que exige un mínimo de candidaturas de distintos sexos, podríamos decir, en las listas. Es decir, que no puede haber una lista que esté integrada por más de un porcentaje determinado de personas del mismo sexo. En Jujuy ha habido hace 20 años, bueno, hay el caso de una persona que ha sido pionera en este tema, que es Alma Haidar, y después agrupaciones de mujeres que en los últimos años han vuelto a plantear varias veces el tema, y de verdad estamos ya en una situación de incumplimiento que es una vergüenza. Es la única provincia en el país que no promueve la participación política de las mujeres. ¿Esto se aprueba con los dos tercios de la Cámara, diputados o simple mayoría? Esto se aprueba con simple mayoría. Y yo creo, ya yendo a la respuesta, que va a haber la posibilidad de obtener ese tipo de consenso porque, bueno, he escuchado pronunciamientos de algunos diputados que van a seguir ejerciendo sus funciones, que hacen pensar que va a ser posible reunir esa mayoría. La importancia de la ley de cupo, además de ser un derecho político que no se puede desconocer, es que en los lugares donde ha sido sancionada la presencia de mujeres en los lugares donde se toman las decisiones, ha servido para que se aborden toda una serie de problemas que afectan especialmente a las mujeres o a la familia, a los niños. En Jujuy hay muchos problemas de ese tipo. Y también, bueno, introduce una mayor pluralidad en el debate, un punto de vista distinto. Así que es una norma que tendría que ser sancionada y que redundaría en un mejor servicio de la legislatura, de las instituciones.